¿Qué quieres cuando andes por allá? ¿Hora? ¿Y a qué? ¿Qué va a fallar con la señora Adelita? Ay, hasta comiendo. El huevo adentro de la tortilla. El huevo adentro de la tortilla. ¡Qué bonito este! Es lo que le dijo a Adelita. ¿Sabes quién hizo esto de acá? ¿Quién hizo? ¿Y quién hizo? DanAAAAA Y Y Gracias por ver el video.